Ay, no sé qué quieren hacer esos allá, pero bueno. Supuestamente son clavadistas. De policía. Ahí están. Ay, qué belleza, miren ese hombre tan guapo. Van a dar el salto de decisión. Estoy grabando y tomando fotos. No es como el del guapo. Ahí está dando las indicaciones. Ya, menos uno. Menos dos. Ahí va el más guapo, el profe. ¡Yupi! ¿Qué pasó? Sí. Ya, ya. Ya. Cada día. Cars. Qué mierda, biola.